Y hemos visto como desde el Ejecutivo Nacional pretenden convertir un problema de los venezolanos, de la crisis de los venezolanos, en un problema simplemente político. Por supuesto que esto es así porque resulta que en sus neveras y en sus casas sí consiguen todos los alimentos, mientras que somos los venezolanos, nuestras madres, en las calles que tenemos que sufrir todas las penurias que representa el poder conseguir un kilo de comida, un kilo de pasta o de lo que sea para poder llevar a nuestros hogares. Hoy nosotros, o la semana pasada, emitíamos un voto de censura al ministro, al antiguo ministro de Alimentación, Rodolfo Marcos Torres, por su responsabilidad en lo que es mantener un modelo que ha demostrado ser fracasado en lo que es la producción nacional y que no ha llevado a la crisis alimentaria. No puede ser que hoy vivamos en una Venezuela donde nuestra arepa, que es el sinónimo de los venezolanos, le estamos comprando el maíz para la materia prima a Estados Unidos. Es por la responsabilidad del Ejecutivo Nacional y del ministro Marcos Torres, que hoy ni siquiera nuestra arepa sea venezolana, sino que más bien la convertimos en una arepa gringa. No puede ser que sigan con la política y sigan con lo que es el modelo donde la importación es más importante que nuestra producción. Mire, diputados, nosotros no estamos a favor de que se aprueben dólares privados del gobierno. Nosotros queremos que ustedes apuesten a la producción nacional y que sean nuestros productores lo que están generando y produciendo la materia prima para el alimento de los venezolanos. Eso es lo que nos está dividiendo hoy día con ustedes. Hoy nosotros pedimos que este país deje de apostar trayendo la leche de Uruguay, pagándola con sobreprecio, y que apuesta que los venezolanos podamos consumir los 120 litros de leche que recomienda la FAO, que apenas estamos consumiendo 70 litros al año, según los datos que el mismo gobierno, entre producción nacional e importación, estamos llegando. Hoy no puede ser que tengamos una Venezuela donde los 20 kilos de carne que nos está recomendando la FAO, resulta que apenas si mantenemos los números, si mantenemos el consumo que llevamos hasta el año, apenas vamos a consumir 9 litros. No puede ser que hoy los venezolanos, 15 días nos quedan de lo que son empaques para los lácteos, para todos los lácteos, queso, leche, jugo, envasados, todo hemos denizado. No puede ser que hoy vivamos en una Venezuela, que uno de cada dos venezolanos haya dejado de consumir quesos y leche y huevos, porque el gobierno no ha entendido que es la producción nacional, la única salida que tenemos en Venezuela a la grave crisis alimenticia que estamos viviendo. Mire, señores, hoy no puede ser que el gobierno siga tratando de engañarnos y siga apostando a lo que es la política y a la economía de puertos y a la importación. Cuando decomisaron 5.000, cuando invadieron 5.300 fundos expropiados, 5 millones de hectáreas que eran productivas, y hoy día no está produciendo ni el 10% de estas fincas, ni de estas hectáreas, ni de estos fundos. Hoy vemos un país donde ustedes tienen que reconocer la crisis alimentaria, y Rodolfo Marcos Torres tiene que reconocer que existe una crisis alimentaria, y más grave aún, el presidente de la República tiene que aceptar que los venezolanos estamos viviendo una crisis. Los números no son aberrantes porque 3 millones y medio de venezolanos comamos dos o menos veces al día, sino que el resto de los venezolanos estamos comiendo lo que consigamos, y pareciera que ustedes están alentando y están apostando a que los venezolanos sigamos en una crisis. Siguen hablando que el problema es de distribución, cuando aquí todos los números que están dando nuestras federaciones, federaciones de ganaderos, federaciones de productores de arroz, de queso, de leche, de plátano, de papa, fedeagro, todos los números que le están indicando es que el problema nuestro es de producción, porque ustedes apostaron al negocio de las importaciones en vez de apostar a la solución de la crisis que es la producción nacional. Hoy día, la responsabilidad política que conlleva a que ustedes no estén del lado de los venezolanos, sino del lado de un gobierno que pretende mantener la grave conformación y ese negocio es lo que nos llevan a seguir discutiendo el problema humano. Diputados, y como usted dice, no es que sonemos a discos rayados, diputados, sino el problema es que ustedes tienen comida en su casa, mientras que la mayoría del pueblo venezolano necesita a Dios y a su ayuda para poder conseguir ese alimento. Eso es lo que nos diferencia, y lo que nos diferencia a ustedes, los que defienden un gobierno y un modelo de lo que estamos tratando de darle soluciones al pueblo venezolano. Mire, señores, hoy no puede ser que acabaron apenas de comprar 60.000 sacos de semillas o Monsantos en Estados Unidos, porque para eso sí son buenos los gringos, para comprarles semillas de maíz que apenas están llegando al puerto hace una semana, que lo compraron a 137 dólares con 97 y en Agropatria lo están facturando a 22.000 bolívares. Sino lo más grave, señores, es que ustedes perdieron el primer ciclo de siembra del año, que es el ciclo de invierno. Por culpa de ustedes, este país no está viendo producción nacional en los primeros cuatro meses de nuestro año. Y yo quiero invitarlos, y quiero además darle total apoyo a lo que es el acuerdo presentado en el día de hoy, para que la crisis alimentaria comience a tener soluciones dándole rostro a los que son los responsables, dándole rostro a un ejecutivo que no quiere solucionar no los problemas. Y a ustedes, apuesten por los venezolanos por primera vez, no vuelvan a perder la oportunidad. Al presidente Nicolás Maduro, decirle que por primera vez se preocupe, en vez de mantener al gobierno, en mantener en que los venezolanos podamos echar para adelante y resolver la grave crisis alimenticia que tenemos. Es todo, señor presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!